¡Suscríbete al canal! 15 gramos de sal Para la pringada de tinto necesitaremos pan viejo, vino tinto dulce, denominación de origen Málaga y aceite Bueno, pero coña, pegamos aquí un despliegue de ingredientes... Se me ha ido, ¿no? ...considerable No, que va, o sea, las recetas necesitan lo que necesitan Vale, tengo aquí un lomo de corzo, ¿no? Eso es Que esto, digamos que es un costillar Y de aquí lo que queremos, o lo que quieres en este caso para la receta... Lo que queremos sacar es todo esto Esto de aquí que sería el lomo, ¿verdad? El lomito Venga, pues esto si quieres te lo puedo ir limpiando yo Venga Venga, ¿y con qué más seguimos para esta receta? Vamos a empezar por las endivias Vamos a ir de más a menos Vamos a empezar por las endivias y las pringas Y a la vez vamos a ir pochando un poquito las verduritas para el caldo Venga, entonces lo que vamos a hacer es una... Un encurtido Un encurtido con las endivias Que rico, endivias encurtidas Sí, además un encurtido rápido Lo vamos a usar al momento No vamos a dejarlo mucho tiempo en nevera Porque como lleva un poquito de agua se nos va Venga, pues empezamos con el encurtido Yo me voy a poner a limpiar esto Y nos vas contando un poquito Cómo vas a hacer el encurtido Y lo que añades tú para que tenga ese saborcito ¿Te parece? Fenomenal ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algún bol? ¿Necesitas...? No, necesitamos el cacito, nada más Vamos a ir añadiendo aquí todo Vamos a ir poniendo nuestro vinagre Vinagre que utilizas de vino blanco normal? Usamos vinagre de chardonnay De chardonnay Bien Es que esto ya cambia la receta, ¿vale? Acidez, sabores, nada que ver El hombre Pero es vino blanco Es un tipo de uva Totalmente Francesa, muy refinada Sí, era mi siguiente explicación Al final es una uva que se puede usar cualquier tipo de vinagre O sea, no hay ningún... Porque a mí te encanta encurtir verduras, ¿verdad? Sí Y los escabeches me vuelven loca Exacto, pero es muy original lo de la verdura Al final das un toque de acidez a los platos Que no es el típico de la naranja, del limón Claro, está muy bien Y con los vinagres, por eso decimos muchas veces los nombres Porque con los vinagres puedes sacar diferentes tipos de sabores Claro Chardonnay, pero vamos, que vale cualquier vinagre O sea, no hay... Vamos a añadir la sal y el azúcar ¿Vale? Y lo vamos a llevar, pues nada A que se disuelva simplemente Me goña, ¿por qué el corzo? A mí me encanta el... Te digo porque me gusta a mí Y después a ver si coincidimos A mí me gusta el corzo porque pienso en él, en el aire libre Y digo, este no ha tenido que comer nada de porquería ¿Sabes? O sea, es como... Yo estoy aquí con el ronqueo, ¿vale? Ya te veo, ya te veo Te estoy oyendo Además, esto sí que me gustaría decir solo a la gente Que es bien fácil limpiar un lomo Que tampoco es nada complicado Es simplemente seguir el hueso e ir... Totalmente Y además, sí, es que es muy sencillo Es que yo creo que es de las piezas más fáciles que hay para limpiar Y con esto es lo que vas a hacer luego, el caldo Exactamente Venga Exactamente Si tienes una familia grande, pues un lomo de corzo fenomenal No te dura nada No te dura nada, ¿no? Claro, claro, pero... Bueno, ahora, mientras calentamos esto Vamos a... ¿Ahí está bien de temperatura? Sí O sea, está fuerte, o sea, no está para que no tardemos mucho No, está de temperatura media 6,5 y el máximo es 9 o boost No, está bien O boost Vale Necesito un poquito de aceite Venga Venga Vamos a... Te da ahí, Tamara Ahí tenemos simplemente el encurtido que se está calentando Para luego poner las endivias ¿Vale? Las tenemos aquí Las dejamos aquí, si quieres Perfecto Para luego acordarnos ¿Las voy... o sea, las vas a poner enteras? Las vamos a poner enteras para encurtir ¿Vale? Aunque si quieres ahora vamos a cortarlas a la mitad Venga, voy Y así la llevamos un poquito más rápido Venga Y aquí vamos a poner... Nada Cubrimos el fondo Y que vaya calentando para añadir las verduras del caldo Yo te pongo aquí el hueso, ¿vale? Y quitamos esta pielcita que le encanta a Tamara ¿Te encanta? La fascia La fascia Es que me encanta como me dice ¿Pero te encanta quitarla o te...? No, quitarla tienes que... Eso es lo que no le gusta Ahí va la ironía, ¿no? Me horrorizo encontrármela Pero es verdad que es una parte del cuerpo Que antes estaba totalmente abandonada Y que ahora Todas las nuevas técnicas de masaje Le dan muchísima importancia A la fascia A la fascia, es verdad Vamos a darle a esto un poquito más Parecerá una tontería Pero mi sobrino O sea, cuando los niños son pequeños Cuando empiezan a comer Tienen unos retortijones tremendos Y resulta que les masajeas la fascia Y se les va Bueno, yo no sé si procede Pero mi hija tuvo ese problema Y se lo quitamos con masajes Fíjate, ¿ves? Pues seguramente era eso Son unas masajes especiales De hecho le dimos de todo Y hasta que no le hicimos esos masajes No... Bueno, vamos a ir Vamos a ir añadiendo las verduras Tengo un pozo de sabiduría Y no me aprecian Eso yo creo que se lo ha dicho ella sola, ¿no? Claro Yo creo que sí lo aprecian, ¿no? Bueno, a ratos, ¿eh? Porque también tengo mis momentos Dí que sí, hay que caerse un poco No todo ha sido ese momento de luz Bueno, verduras Normalmente en un restaurante Las vamos echando por orden de dureza Y vamos ahí pochándolas Pero bueno Pero aquí Y es poquita cantidad O sea que no nos va... ¿Porque esto para cuánta gente lo hacéis? ¿El corzo? Uf, el corzo es uno de los platos Que más sale en el restaurante Lo bueno del corzo Es que también lo puedes envasar al vacío ¿No? Y mantenerlo Bueno, en este caso Con la marinada que lleva Que lleva una marinada muy larga ¿Sí? Se mantiene bastante bien Vale, eso es interesante Sí, entonces No necesitamos esos procesos Ni necesitamos congelarlos A no ser que ya vayamos a tiempos muy altos Necesitamos congelarlos Ni nada por el estilo O sea Se mantiene muy bien Tendría que haber un tercer programa En el que vinieras Y nos demostraras Cómo eres de buena pastelera Porque encima Se te dan bien las pasteles Que ya es el polmos Me gusta mucho Tengo pastelera, ¿eh? No puedo Tengo pastelera Tengo pastelera Bueno, no se puede estar en todo Por eso Tengo pastelera Pero... Qué bien Oye, con uno tenemos Para la receta, ¿no? Porque te sobra Esto me lo puedo guardar Para otra receta que haga yo aquí Claro Te estoy guiando las intenciones Te va diciendo Por favor, por favor Que me diga que sí Que me diga que sí Te estoy guiando las intenciones Venga, vosotros te lo voy a dejar por aquí Y nos vamos a quedar con uno Perfecto ¿Te dejo al cargo? Me dejas al cargo No sé si está un poco alto Para pocharlo Vamos a bajarlo un poquito, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo hemos echado todo a la vez Prefiero darle temperatura Y ahora ya con la coja La vamos a darlo Pero oye, muy bien, ¿eh? Qué fina La estás enseñando No, está perdiendo un montón Oye, esto lo podemos meter al horno Eso vamos a dorarlo Lo vamos a dorar en el horno Más o menos que va a tardar 40, 50 minutos Por ahí andamos, sí Perfecto Así a 180, 200 grados 180 Venga A mí me gusta no pasarme del 180 Vale Tenemos el... Venga, pues esto 180 grados 40, 50 minutos Está haciendo la verdura Para luego hacer el caldo Así Como nos gusta a nosotros Riquito Oye, yo sé que este es un plato estrella En tu restaurante Pero si no tenemos lomo de corzo Danos una idea Si queremos seguir con caza Podemos poner ciervo Jabalí Incluso la marinada que le vamos a hacer Le va bien Le va bastante bien a aves Aves A ti te encanta Te encanta la caza Es que es súper difícil cocinar la caza bien Mira, hace unos años No podía ni verla Estupendo Hacía muchos años Pero de pequeña habías tomado caza o no? Sí, sí, más en la Extremadura Por eso te iba a decir Es que es súper típico Yo creo que fue mi momento tabú De no Todos tenemos Como chef Todos tenemos momentos Yo no sé si a ti te habrá pasado Pero a mí me han cogido manías A ciertas cosas Y al final Todo va desapareciendo Yo creo que son momentos chef Como yo digo Sí, yo tengo alguno Algún día lo contaré Pero hoy no Hoy no Hoy no eres tú la invitada Pero no podía ni verla Sin embargo empecé con un solo millo de jabalí Y empecé a añadirle cosas Y ya te hablo de 7, 8, 9 años Hace ya mucho tiempo Y me empezó a gustar Y luego de la marinada La marinada Este plato tiene mucho significado para mí Porque la marinada que lleva La encontré En el margen del cuaderno de mi abuela Ah, amiga Aquí hay algo más O sea, no solo es En el margen En el margen apuntado Ahí como cualquier cosa Ya, ya, ya Qué bueno Y entonces yo al principio Ponía marinada Pero había palabras que no entendía Y empecé a usarla con vaca Con guayú Empecé a usarla como Y sí, me gustaba Ha quedado muy bien Pero era como que me faltaba algo Y hubo una palabra que entendí Que ponía caza Digo leches Esta es Y en efecto El momento que empecé a usarla Para la caza Nada que ver Oye, esto lo vamos a marinar Bueno, pues con todo esto Que vemos aquí Con todo esto ¿Quieres que lo vayamos marinando ya Mientras se va dorando todo La verdura? Sí, mira El vinagre ya lo tenemos ¿Ves? Y ahora vamos a así Como a moverlo un poquito Para que se disuelva todo Sí Queremos que se disuelva todo ¿Quieres que te dé un bol O lo metemos ahí directamente? Como tú quieras Yo prefiero un bol Pero Sí, así lo que la gente Mucho mejor Claro Precisamente porque se ve Y entonces vamos a La magia de la tele Pensamos siempre En que vosotros lo podáis ver bien Claro Es que si no No tiene sentido Vamos a poner esas tres Si queréis Y con esas ya tenemos suficiente Para Esto es muy rico Hacerlo Y siempre es una buena solución Como alternativa A una guarnición Totalmente Además Yo añadiría Que lo podemos hacer Caliente y frío ¿Tapo? ¿O lo dejo así? Yo lo dejaría así Pues ya está No se ve más Porque lo que queremos Es que enfríe Pues nada Lo dejamos aquí Esto normalmente ¿Cuánto tiempo lo dejas en el restaurante? Yo lo dejo 12 horas Como he dicho antes Es una marinada cortita Pero vamos Si lo hacéis por la mediodía Y lo utilizáis por la noche También está perfecto Bien Vale Entonces Marinada La marinada Del margen de tu abuela Del cuaderno de tu abuela O sea esto Ir apuntando también Venga ¿Qué le vamos a poner? Pues mira Vamos a ponerle Vamos a salmuera También O sea vamos a hacerle Una salmuera de sal Más o menos Yo le vengo echando Unos 50 gramos por litro Por litro a Son dos cucharadas Venga Perfecto A un litro de Agua De agua A ver Yo lo hago con agua Lo podemos hacer Con cualquier líquido Y con cualquier Venga Un litro de agua Tengo yo aquí Medio Genial Yo creo que con un litro Cubrimos Y si no sacamos otro ¿Me das otro o no? Sí, claro Hombre por agua va a ser El agua que tenéis aquí en Madrid ¿Eso es un litro? Eso es un litro Vale Vamos a poner primero Yo creo que va bien Sí Vamos a ponerle Nuestro pimentón Aquí le pones un poquito De picante Sí Dulce y picante Sí Marinada muy de caza además Claro Totalmente Necesito cuchara Toma, cariño Y para esta marinada Normalmente las marinadas Llevan un tiempo Nosotros las tenemos Entre 18 y 24 horas Como tiene tan poquita sal Se me va a quedar salado Nunca Porque además Es una proporción de sal Que lo que te va a hacer Es mantener la humedad Además de la pieza Te va a mejorar sabores ¿Vale? Porque todos sabemos Que la sal O si quien no lo sepa Pues lo decimos La sal es un mejorante Siempre te va a ayudar A potenciar Y en proporciones tan bajitas Casi no va a salar Venga, pimienta negra Pimienta negra En grano Piquísimo En grano ¿Vale? Yo creo que la caza No la concibo sin pimienta negra No sé por qué Totalmente O sin cualquier tipo de Y luego Vamos a Eres de las mías Con el ajo Y la mano Yo es que lo del cuchillo Nunca he sabido Y luego Cuando arribo a casa Nadie se quiere acercar a mí ¿Sabes? Nunca he sabido Y además ¿Sabes qué pasa? Que me da como Al final me corto Ya verás Bueno ¿Cuántos ajos más o menos? Y depende también Un poco del ajo No evidentemente Pero cinco o seis Sí Dientes de ajo Y luego le ponemos Nuestras hierbas Que por esto es por lo que Yo a veces Le doy un poquito De temperatura Porque Para que suelte bien El aroma a la hierba Pues mirad Ese es un truco muy bueno Para que Sepáis que las hierbas aromáticas Al final Se disuelve la sal Suelta el aroma a las hierbas Y Y luego pues nuestra carne Tarda menos O sea Incluso podréis rebajar un poquito El tiempo de la De la marinada Perejil Que también has echado Perdón Perejil Tomillo Y romero Y romero Muy bien Son todo además Hierbas del campo de Extremadura Por ahí hay muchísimo de esto Claro Y bueno Pues esto ya te digo 12, 18, 24 horas Va un poco a gustos Nosotros en el restaurante Lo dejamos 24 Entre 18 y 24 Bueno pero yo ya lo tengo hecho Yo ya esto lo tenemos hecho aquí Que bueno Esto ya te lo tenía que marilando Ah tiene otro color ¿Has visto? Es que ya este ya tiene Esa noche que vosotros lo dejáis ahí 24 horitas Eso lo tenemos ya para poder hacer el caldo Eso es Venga pues sacamos un huesito A ese hueso que te he dejado antes Eso Y esto es algo que hablamos aquí muchas veces Que nos encanta hacer caldos Primero en el horno Y después a la olla Lo voy a poner por aquí Sin que nos quememos Venga Lo dejo Aquí Aquí Venga oña Si lo envasáramos al vacío Con esa salsa Con ese aliño Carayamos muchísimo menos Aceleraríamos ¿No? Aceleraríamos un poco Vale pues entonces Introducimos el Vamos a añadir primero el vino ¿Vale? Este es de Málaga ¿Verdad? Este es de Fino Este es Fino de Málaga Que tiene un aroma Es muy aromático Sí Y vamos a darle un poquito de temperatura Para que no se nos baje Y vamos a añadirle también Pues nuestra pimienta Esa pimienta En este caso es pimienta de Jamaica Pimienta de Jamaica Es más aromática Es enorme ¿No? Sí Es más grande Vamos a ponerle unos ajos ¿Vale? Y nuestro bouquet garnit Más o menos Las mismas hierbas Que hemos utilizado Para el marinado Sí Parecidas Lo único que en este caso No lleva No lleva romero Y ahora dejaríamos Que redujera un poco Y añadimos nuestro Hueso de cuervo ¿Quieres cortarlo? Sí Yo lo corto ¿Tú tranquilo? O sea ¿Se lo tenemos que echar aquí a esa olla? Sí Entonces Yo creo que en dos nos vale ¿No? Yo creo que sí Vale Para cortar hueso Si coges Eso te iba a decir Si coges Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Qué coñera! ¡Jul! Ahí me encanta Ves Querer el poder en la cocina Yo quiero un hombre como tú en la cocina Créeme que no Créeme que no ¿No? Créeme que no Venga pues ese caldo Ese hueso Y te damos un poquito de agua también La tenemos aquí Vale perfecto Vale Entonces Ahora ya añadimos agua Yo siempre reitero algo Que a muy bajita temperatura Parece que nunca Parece que no pasa nada Pero pasa Va pasando Va pasando Sí Pasa muchísimo Y además los caldos te quedan más Luego las glas te quedan más brillantes Que yo sé que De que no hierva De que no hierva Damos el primer hervor Eso sí ¿Vale? Eso siempre O sea damos primer hervor Y después bajamos temperatura Eso es Perfecto Venga pues eso lo vamos a dejar ahí Que vaya haciéndose ¿Vale? Así es Vamos a Tenemos que hacer las pringas Para que vayan caramelizando Venga Pues cuéntame Estas las tomaba mi abuelo ¿Sí? Cuéntanos que es eso de la pringa Venga Bueno En Extremadura hay muchísimas recetas con pan Y sobre todo con el pan viejo ¿Sabes? Entonces Hay una receta Que son las pringas de vino tinto ¿Vale? Las freímos el pan un poquito Y Una vez que está frito Y está bien duro Lo dejamos secar Es un pan que es de ayer O es de antes de ayer O de cuando Como si lo queréis coger Del mes pasado ¿Vale? Lo freímos Y luego vamos caramelizando con el vino Con el vino Con ese vino tinto que tienes ahí ¿Verdad? Con este vino tinto que tenemos aquí Que no Que probablemente Que a lo mejor no lo usamos todo Venga Pues tú me dices de aceite Vale No le des más No Aceitito caliente Sí vamos a Si me ha pasado me lo dices Que quito un poquito No, no, no Que no queremos que nos quede aceitoso Luego no me eches la bronca Y digas Ha sido culpa tuya Peña Ha quedado aceitoso No va a quedar Vale Vamos a cortar Vamos a hacer una cuarta Vamos a cortarla un poquito Tenemos aquí Cuchillo A tope Que quema Sí Sí pero La verdad es que parece que no Pero aguanto muchísimo Bájalo un poquito Sí Bájalo un poquito Y ahora lo que vamos a hacer es Tostarlas así con este color Por todos lados ¿Vale? A mí me gusta ponerlas así Como a un ladito Y así voy Bueno, Begoña Vamos mojando ahora con Eso es Con un poquito de vino Vamos a irle dando La verdad Voy a trabajar mi lado zurdo Esto me gusta Esto que vas a enseñar ahora Me gusta mucho Porque queda Muy divertido esto No nos olvidemos Que al final el vino También tiene azúcar Claro Exactamente Y además Podéis coger cualquier tipo de vino Que tenga Aromas a cerezas A ciruelas Todo lo que sean frutos rojos Que los tintos son muy dados Podemos encontrar muchos en el mercado O sea, da igual No tenéis que Yo utilizo este de Málaga Porque tiene muchísima azúcar Es un tinto que me gusta Pero puede ser Anyway Anyway Pues esto mientras se va haciendo Esto hay que cortarlo y marcarlo Eso es Ahora vamos a sacarlo Y lo vamos a limpiar un poco Venga, pues yo voy a sacarlo aquí A un pequeño bol Yo te lo voy limpiando Si quieres Y ahora me dices tú Como lo quieres De tamaño ¿Vale? Pero que no se nos vaya ahí Bien limpito, ¿no? Pasad un poquito por agua Vamos Eso es Eso es Caldito Que ya Lo tenemos Lo podemos empezar a colar Vale, fenomenal Ay Venga, pues el corzo Está limpio ¿Qué sueles poner? Un trocito Dos trocitos En esta receta Bueno, lo que hago es que A ver, yo lo que corto Te lo voy a secar un poquito Sí, yo creo que sí Que queda siempre mucho mejor Bueno, todo lo que sea Lavarlo y secarlo siempre Nosotros de hecho Lo dejamos orear un poco Te has venido muy arriba, Tamara ¿Por qué? Pero está fenomenal No, no, está muy bien Chicas atrevidas Así me gusta Vamos Vale, colamos ese caldo Que ese caldo todavía Tiene que reducir mucho más Ahora tenemos que llevarlo A demi-glas A reducción de un 70 A un 80% O sea Ay Venga, ahí lo tienes Fenomenal Vale Bueno, pues este caldo Después tiene que volver a reducir Y te quedé ya prácticamente Una salsa Eso es Que a lo mejor Ligas con un poquito de mantequilla De vez en cuando O no Bueno, terminamos Lo podemos terminar Si nos sale grasa del caldo Con la propia grasa del caldo Que es algo muy útil Que todo el mundo A veces liga con aceites O con mantequillas Pero bueno Pues en este caso Con la propia grasita Que nos va a dejar encima Eso es Cuando desgrasamos Muy buena idea Y mola Mola esa grasita Me da un sabor chulo Bueno, pues al final Lo que hacemos Es que de un lomo Cortamos No sé si te atreves ¿Quieres? Vale Venga Y cortamos ¿Ves? Sacamos tres piezas Y luego ya te contaré después Cómo lo vamos a presentar Pero es que solamente cortar aquí A la mitad Ah, vale Sí, sí, sí A eso sí que me atrevo Vale Y lo vas a marcar Con unas hierbas Con un aceite Que ya tienes aquí aromatizado Que es esto que tenemos aquí Eso es Esto es Aceite, hierbas 70-80 grados Como si estiéramos confitando Todo el tiempo que podáis Todo el tiempo que podáis Y queda ese olor Madre mía ¿No? Madre mía Mira Os voy a llevar esto de aquí Si queréis ir marcándolo ahí Que os va a resultar mucho más sencillo El romero predomina bastante más Sí, sí Y bueno Si queréis podemos empezar Tenemos las pringadas El caldo está reduciendo Mantecamos después A montar el plato Pues venga Vamos calentando sartenes ¿Tenéis aquí dos? Sí, esta vamos a calentarla Para las endivias Yo esto le voy a dar un poquito De fuego Para que se terminen Las pringadas Porque esto sí tiene que quedar Sin vino ninguno Sin vino ninguno Y más rojo Y más duro Y más durito crujiente Eso es Falta un pelín La endivia también La vamos a marcar Mira Cuando hacemos la endivia Yo lo que intento además Es abrirla un poquito Para que se nos marque toda por igual Y así te queda Como muy bonita ¿No? O sea La abrimos Para que lo vean Ah, qué buen truco ¿Sabes? Y le quito todas las hojitas Así que Bien Además yo creo que en una parrilla ¿No? Que queda como más bonito Sí, ahora la ponemos ahí En la parrilla Claro Claro, claro Te queda marcadita Entonces mira Si te parece Pues igual Vamos a ponerlas ¿Cuántas endivias pones por plato? Bueno, vamos a poner tres ¿Tres? Pero no tres de este tamaño Ahora las cortamos un poquito ¿Cómo va? Bien, va muy bien Ya va cogiendo un poquito Ahora va a ir ya Ahora ya lo que te va a pasar Lo que te va a pasar Es que ya te va a empezar a crujir Con todo el azúcar y el pan Es como si estuvieras friendo ahora Pero ya con un minutito ¿Quieres que pongamos un plato ya? Porque veo que ya tienes prácticamente todo Sí, solamente necesitaría Un recipiente un poco más alto Para darle un poco de aire a esto De... Pues no se hable más Vale, genial Y vamos a hacer esto Que nos gusta a todos los chefs hacer ¿Eh? Peña, dime que no te gusta hacer esto Sí, eso me encanta Tengo que decirlo ¿Las endivias las voy cambiando? ¿O no las voy a ir? ¿Las endivias sí? Pero dame esto Si quieres se las voy Mira, todavía le tengo un poquito Sí Bueno, pues para que quede bien claro Tenemos aquí reduciendo el caldo Espero que yo ya lo tengo hecho Porque ya sabéis que en la cocina Hay cosas que tienen su tiempo ¿A ti solo no? Mirad Esta es la salsa Begoña, ¿puede ser? Puede ser Estas salsas que ya nos habéis visto hacer muchas veces Además aquí Estos jugos así tan concentrados Que dan otro punto a todos los platos Tenemos La pringa La pringa La pringa de vino Con el pan del día anterior O de dos días Aquí no se tira nada Ahora mismo tenemos aquí Las endivias encurtidas Y ahora ya Begoña está terminando de marcar Ese lomo de corzo Así que si queréis Un minuto Nos dejamos esto desplegado Y montamos el plato Bueno Begoña Tenemos casi todo ya Ese caldito que estabas ahora removiendo Tenemos todo Que tiene un pintón Casi, casi Me falta algo Esto, ¿esto qué es? ¿Esto que me has dado qué es? Bueno, eso es un buttermil El buttermil es el suero de la nata Cuando hacemos mantequilla Es el suero que sale Cierto Pero en casa podéis poner Un queso de cabra Haciendo una crema con un poco de leche Y un poco más ácido Y nos funcionaría también, ¿no? Totalmente Vale Y esto que tengo aquí Que es una batidora Eso es tu motor, ¿no? Esta es mi moto Bueno, hemos añadido un poco de lecitina Que es un emulsionante Que al final nos provoca un poco de burbujas Y lo que vamos a hacer es un aire Y lo que vamos a hacer es un aire Eso es Mirad cómo va subiendo ahí Eso es Y hemos puesto un poquito de papel fila aquí Para que no nos salte Que luego son esas cosas Que ponen en los platos en los restaurantes Para que sepáis cómo se hace Pero además es que No tiene ciencia O sea, es más Al final lo que nos quedamos Es con la parte de arriba Y lo que tenemos es nuestro aire Eso es Qué maravilla Qué bonito Claro que lo podemos hacer con... ¿Qué pasa? El sabor podéis... O debéis de fortalecerlo Porque luego al final es un aire Entonces casi no se os va... Es simplemente un toquecito Pero si no tiene sabor esto Tampoco tiene el aire Ahí vamos Venga, pues emplatamos Y si necesitamos un poquito más de aire Yo me lo... Venga, pues ponemos Yo me lo monto y nunca mejor dicho Lo montas con el aire Exacto Con el buttermil Bueno, vamos a poner Pringas ¿Vale? Que va a ser la base de... Va a ser la base del plato ¿Vale? Vamos a coger nuestras endivias Que las vamos a... Dividir a la mitad Y vamos a coger tres piezas Esto nos encanta a Tamara y a mí Cuando viene algún cocinero Y se ponen a emplatar Sí ¿Verdad? Siempre se aprende Yo te digo una cosa A mí me flipa verlo, ¿eh? O sea... Cuando vamos a las ferias Empieza cuando están emplatando ¿Verdad? Y es de las cosas más bonitas que hay Y yo creo que se aprende muchísimo además Y luego vamos a coger nuestro corzo Que lo que hacemos es cortarle los bordes ¿Vale? Para que quede bien bonito En casa, pues... Los bordes yo me los comería Ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿verdad? Los bordes siempre son los del cocinero De hecho, de hecho es lo que te iba a contar Los bordes en nuestra cocina son... Se los reparten Y vamos a partirlo a la mitad ¿Vale? Le podemos dar un poquito de forma si queremos Y entonces ahora vamos a poner nuestra glas Que tiene un pintón y color, ¿eh? Sí, además mira, textura, brillo Brillo Eso es muy importante a la hora de hacer salsas Sí, porque... Es que si no, no... ¿Vale? Y ahora mismo estoy como a ver Simpsons así Habéis visto como rueda, ¿no? Que es como que resbala Para, ¿no? Es como que poco a poco va... Sí Y entonces, ¿quieres un poquito aquí de aire? ¿Lo monto un poquito más? Yo creo que lo tenemos aquí, mira ¿Tienes? Sí Muy rica Vamos a ponerle... Si te estoy molestando No, no, no Todo el contrario, por Dios Molestando Soy yo la intrusa, ¿eh? Y como los cocineros somos un poco maniáticos Yo siempre pongo tres Vale Y ahora nos vamos con nuestras hierbecitas Que esto, pues al final simplemente es para darle un toque de color Y bueno, pues como tengo esa manía también, pues pongo impar Manías de cocinero Y este sería nuestro plato Bueno Y menudo Plato ¡Gracias por ver el video!